Tus mentiras me están haciendo mucho daño y yo ya no quiero seguir sufriendo. Bueno, ya que te lastimo tanto, ya que no me crees, que sea como tú quieras, terminemos. ¿Eso querías? ¿Está bien? Entonces es todo. Así de fácil, es todo. ¿Cuál es el problema? ¿Nos estamos separando? Es muy fácil para ti, ¿no? ¿Vas a decir que terminamos y te vas? Vivimos un amor, chérezate. No tiene ningún valor para ti. Sí tiene. Pero si seguimos así no va a quedar nada. Porque tú, ¿pasaste la noche en la casa de otra mujer o no? Así es. Pasé la noche en la casa de otra mujer, no en su cama. ¿Cómo voy a creer eso? Para ti solo existen el blanco y el negro, ¿cierto? Adelante, ahí está. Gani. ¿Gani? ¿Es la persona que buscaba? Sí, él es. Ay, ¿qué te pasó, muchachito? Se ve mal, pero no hay de qué preocuparse. Ay, ¿qué tal? Ay, ¿qué tal? La fin y una noche Parece que todo el mundo vino a comer tostadas ¿Por qué no se sienten aquí? No, no queremos molestar Para nada, siéntense Gracias Khan, tú siéntate Yo voy a ir a buscar las tostadas No es autoservicio, hay meseros que atienden ¿Ah, sí? Sí Qué bien Hola, ¿cómo te llamas? Khan Ella es mi hija, se llama Ishim Hijo, ¿no vas a saludar a Ishim? Hola Ishim Hola ¿Por qué no te sacas eso? No hace frío Las boinas no se usan solamente por frío Ishim se ve muy bonita con su boina, ¿ves? Ishim sigue un tratamiento, Khan Y eso afectó su cabello, por eso la usa Pero ya le volverá a crecer Mamá, ¿puedo jugar allá? Está bien, pero no te alejes mucho, ¿bueno? Ajá ¿Puedo ir yo contigo también? Bueno ¿Papá puedo ir, sí? Claro, anda Lo siento mucho Mi hijo no sabe Tranquila, siempre pasa lo mismo Es su niño Además, yo hablo esto con mi hija Ella está al tanto de todo Tranquila Leucemia ¿Cierto? Mi hijo ya se mejoró ¿Ah, sí? ¿Cómo? Con trasplante de médula ¿De su hermano? No, fue de una donante Vaya, qué suerte Nosotros todavía esperamos ¿Está aquí controlándose? Sí Tengo miedo de que su enfermedad vuelva No creo No va a pasar Tu hijo se ve muy bien Entra Ven, llámano Creo que sabes por qué quiero hablar contigo Quiero pedirle disculpas por ese día, don Onur No pude controlarme Yo no sabía Que ese hombre era conocido suyo No importa Eso ya pasó Ahora tenemos que solucionar este asunto como corresponde Esto no va a terminar, lo sabes, ¿cierto? Voy a llamar a Don Burhan Y cuando llegue nos sentamos y lo solucionamos como gente civilizada Han pasado cosas muy dolorosas Lo sé Hay un niño de por medio Y el padre Y los abuelos de ese niño lo quieren Don Onur Yo soy su padre Lo siento, pero tú no eres su padre, llaman Acéptalo No importa cuántas veces lo repitas El tribunal le va a entregar su hijo a su papá Sí, entiendo No te vayas a ningún lado Vamos a hablar de todo esto cuando llegue Don Burhan Y vamos a encontrar la solución Como usted diga Con su permiso Aló, Don Burhan Hola Oh, Don Onur, hola, ¿cómo está? Estoy bien, gracias Hablé con Yaman Lo espero hoy aquí en la empresa Si tiene tiempo Muchas gracias, Don Onur Entonces lo voy a ir a ver en una hora más Buenos días Buenos días ¿Qué dijo? Habló con el chofer Dice que vaya para que hablemos y solucionemos este asunto Qué bueno ¿Vas a llevar el Kemal? ¿Para qué eche todo a perder, Nadid? ¿Cómo se te ocurre? Es cierto Pero, Burhan, dime una cosa Si... Tú traes al niño hoy ¿Cómo se lo explicamos a las niñas? Tendremos que hacerlo, Nadid Lo solucionaremos No lo sé Perdí a su madre en un accidente de tránsito Y Shin tenía un año y medio No lo recuerda Debe ser muy difícil para ti No sé qué es más difícil Perder a mi esposa O el temor de perder a mi hija La vida no es como los cuentos Yo perdí al padre de Kaan en un accidente Mi hijo tenía apenas un año ¿Ah, sí? Entonces sabes de lo que hablo Sí Lo entiendo muy bien En la vida nada tiene importancia Ni el trabajo, ni el poder Ni otra cosa Cuando uno se enfrenta a perder a un hijo Entiende lo que es tener miedo Nadie lo puede explicar Es algo terrible Así es Terrible Pero la vida sigue No pierdas la esperanza Yo nunca la perdí Logré salvar a Kaan Tú también lo vas a lograr Te lo agradezco Me subes el ánimo Eso es lo que más necesitas Lo sé Mira cómo juegan Normalmente Ishii no hace muchos amigos Se siente diferente, ¿no es así? Así es Mucho, sí No habla con sus amigos Desde que perdió su pelo Los niños son crueles, ya sabes Sus padres son ignorantes Piensan que se van a contagiar Sí, lo sé Lleva a Ishii a mi oficina Y yo llevo a Kaan Para que jueguen juntos Eso sería muy bueno De verdad te lo agradecería A mi hija le hace falta Tener amigos Toma Que te mejores pronto Gracias Qué suerte Volviste como perro arrepentido ¿Y a ti qué te pasa? Pudieron matarme Te quedó muy lindo tu cabello, Benu Muchas gracias Doña Sebal Le traje esto ¿Para qué te molestaste, Benu? No era necesario ¿Cómo dice eso? Yo disfruto comprándole regalos a usted Ah, pero qué lindo detalle ¿Cómo me queda? Le queda muy bonito Kerem también me compró uno así Para el día de la madre No siga así No se lo traje Para que esté triste No lo puedo evitar, Benu El tiempo todo locura Créame No lo sé ¿Kerem te está haciendo sufrir también? Algo así No lo hace a propósito Se encerró en sí mismo No me deja ayudarlo Tampoco va al trabajo ¿Qué va a pasar, Benu? ¿Cuándo se va a mejorar? No lo sé De verdad no lo sé El hombre se llama Semih Ochener ¿Tiene alguna idea de a qué se dedica? A la música Cuando era joven daba clases de guitarra ¿Seguro que él vive? No Aunque esté muerto, encuentra a su familia Él es La foto tiene muchos años ¿Y esta foto de cuándo es? Hace como 30 años atrás Ahora debe tener Como 55 o 60 años ¿Te tomarías otro té, Benu? Gracias Me tengo que ir Me tengo que ir al holding Hola Bienvenido, hijo ¿Cómo estás, Benu? Bien, Burak ¿Qué pasa? ¿Ya te vas? Me tengo que ir al holding Ah Por lo menos alguien se preocupa de Vinjapi ¿Cómo está? ¿Todavía no se recupera? Se está recuperando, Burak No te preocupes Ya va a estar bien Con su permiso Me tengo que ir Buen día Buen día, Benu Ven más seguido No se moleste Soy de la casa Me voy sola Nos vemos ¿Benu te trajo esto? Qué bonito ¿A ti qué te pasa, Burak? Veo que estás muy alegre No te afectó nada Todo lo que pasó ¿Qué quieres, madre? ¿Quieres que me ponga en huelga de hambre? Porque en realidad Queremos mi primo Burak, no seas irrespetuoso No te das cuenta Por lo que está pasando, Kerem El verdadero irrespetuoso es Kerem ¿Con qué derecho te trata así? Tú fuiste una verdadera madre para él En lugar de besarte la mano y agradecerte Te hace esa escena No puede ser A mí no me interesa su gratitud Él es mi hijo Y yo lo acepto así Pues no deberías, mamá Mira tu compasión Lo que ahora te costó Adelante, es tu turno Entra tú primero si quieres No, por favor Yo cuido a Khan Mientras tú hablas con el doctor No te preocupes Bueno, gracias Vengan ¿Te aburriste mucho en la cafetería? No Khan estuvo jugando con Isshin Isshin, sí Es una niña muy dulce, ¿cierto? Sí, es muy dulce Ojalá Isshin pueda tener la misma suerte de Khan ¿Y cómo está Isshin? La esperanza es lo último que se pierde Encontrar un donante no es fácil Pero tenemos que luchar hasta el final ¿Cómo está Khan, doctor? Según estos exámenes no hay ninguna amenaza Pero falta un último examen El resultado lo tendremos el lunes Pero nunca se demoraron tanto, doctor Mire, no le tengo miedo a la verdad No te preocupes, Sherazade No te mentiría Pero esperemos el último examen Para estar seguros ¿Te parece? Ajá ¿Ah? ¿Qué haces, Diamant? Voy a salir a pasear conmigo ¿Y para qué llevas eso? Ay, qué grande y pesado está mi hijo Diamant, ¿a dónde llevas las cosas del niño? ¿A dónde vas con Umut? Mi jefe me dio permiso, mamá Tomaré un par de días de vacaciones ¿Vacaciones? ¿Cómo llevas de vacaciones a un recién nacido? Diamant, por favor, no hagas nada malo Siéntate para que hablemos Diamant 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 ¿Aló? ¿Kadir? ¡Kadir, Diamant se fue! ¿Pero cómo que no está? Le pregunté a los guardias, don Anur Diamant se fue hace como una hora Y no dijo dónde fue ¿Lo llamaron al celular? Está apagado, señor No puedo creer que este hombre se fue Llamen a su casa Sí, señor No se preocupe, don Burgen Lo vamos a encontrar No te voy a entregar a nadie, Umut No nos podrán separar ¿Y no le dijo nada a su madre? Dijo que se iba de vacaciones un par de días con su hijo ¿Habrá ido donde algún pariente? Ya pregunté, señor Llamé a todos los que conozco, les avisé Pero ninguno lo ha visto No se sabe nada de Diamant Bueno, vamos a esperar un poco más Si no hay noticias, veremos qué hacemos Diamant no es un hombre malo, don Anur Pero se encariñó mucho con Umut No sabe lo que hace Vamos a arreglar esto como se debe, don Kadir No se preocupe Si saben algo, por favor, nos avisan Por supuesto, don Anur Buen día Buen día Se fue y se lo llevó con él Oh, por Dios Las cosas que hay que pasar Lo siento Es mi culpa No le debí decir a Diamant que usted venía Usted hizo lo correcto Este tipo de cosas Siempre hay que solucionarlas por las buenas No se angustie Yo voy a hacerme cargo Vamos a encontrar a Diamant y a su nieto cuanto antes Ya veremos Claro que encontraremos alguna solución Mejor me voy, don Anur Con su permiso Usted sabe Tengo que trabajar Claro Vengan a comer algún día con Sherazade Lleven a Khan Y a Miriván Para que todos tenemos juntos como familia Llevarían alegría a la casa Vamos a ir cuando podamos Si Dios quiere Lo vamos a esperar Que le vaya muy bien Gracias Hay dos personas con este nombre en Estambul Un odontólogo Tiene su clínica en Bakir Koy Y el otro tiene un negocio de instrumentos Instrumentos musicales Ahí están las dos direcciones Ochener Instrumentos Musicales Debe ser él ¿Necesita algo más, don Kerem? No, muchas gracias Le agradezco El resto lo veo yo No fue nada Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bienvenida, mi amor Gracias Kerem, ¿podemos hablar? ¿De qué quieres hablar? De esto No hay nada que hablar Kerem, ¿por qué agrandas la herida? ¿Por qué haces cosas que te puedan hacer más daño? No puedo estar más dañado de lo que estoy, Venu Si no averiguo quién soy, me voy a volver loco Está muy claro quién eres, Kerem Eres el hijo de Cebal Yeyub Inseoglu Por favor, para con esto No me entiendes Hace días que no puedo mirarme al espejo Busco rasgos en mi cara de unos padres que no conozco ¿A quién me parezco? ¿Me parezco mi padre? No lo sé Doña Feride ¿Va a necesitar algo más? Gracias, Fildef No quiero nada Si quiere le puedo hacer un rico té de jazmín Para que duerma tranquila No Buenas noches Anda a acostarte tú también Muy bien, Doña Feride Buenas noches ¿Aló? Buenas noches, señora Handan Usted otra vez Quería saber si está disponible mañana Si tiene tiempo para que almorcemos No, no tengo Y por favor, no me moleste más ¿Por qué me dice eso? Señora Feride, se lo ruego por favor No me obligue a hacer cosas que no quiero hacer Claro Usted está acostumbrada a hacer lo que quiere Mushin la tenía mal acostumbrada Esta mujer está loca Qué desesperante ¿Quieres? Bienvenido Todo esto es de Yub ¿Sabes? Yo no tengo Yo no tengo derecho a nada de esta riqueza Hablemos de otras cosas, Kerem ¿Qué cosas? Sé que no es el momento adecuado Pero yo igual Tengo cosas que hablar contigo Dime, ¿de qué? Nuestra boda ¿No la vamos a hacer? Ya tengo el vestido ¿Crees que estoy en condiciones de pensar en la boda? Yo estoy tratando de averiguar quién soy Buscando mi identidad Y tú me hablas de la boda Solamente estoy preguntando, Kerem Está bien, la haremos No quiero que sea así Que no sea la fuerza Digo que si tú quieres, la hacemos No quiero, Kerem No se puede hablar contigo ¿Cómo estás, Ishin? ¿Estás bien? Mamá, pásamela Mira, Khan Quiero hablarte Aquí está Ishin ¿Estás bien? Yo también ¿Te tomaste tus remedios? ¿Todavía te duele la cabeza, Shorazan? Ya se me va a pasar Tengo juguetes en la oficina de mi mamá También voy a llevar los que tengo en la casa La niña está muy mal Están buscando un donante Ella es tan dulce Ay Tienes que ver su carita Que Dios bendiga a la pequeña Ojalá Qué afortunada soy, Miribán Dios te puso en mi camino Así Puedo recordar cada día Qué es lo importante Cuando le subió la fiebre a Khan Lo entendí Mi honor Ni el trabajo Nada importa más Que el bienestar de mi hijo Matrimonios Cumpleaños Aniversarios Organizamos todo tipo de eventos Qué bien Tenemos cinco años de experiencia Ah Mert ¿Y si presentamos a la señorita Con Queren Para que lo organice la boda? Le mandaré el catálogo Para que lo vea Con gusto organizaría Los eventos de Vinjabi No lo mante Tráigalo usted misma Si no es mucha la molestia Qué molestia Con mucho gusto ¿Un trago más? Encantada Deme dos minutos Vuelvo enseguida ¿Qué haces, Anur? ¿Qué hago de qué? ¿Te gusta cómo estás? ¿Cómo estoy? Soy un hombre soltero, Mert No tengo a nadie en mi vida Voy a hacer lo que me dé la gana Con quien me dé la gana Vaya Yo pensaba que eras un hombre diferente Así que De un día para otro Olvidaste a Sherazade ¿Quién dice que ya lo olvidé? Un clavo saca otro clavo ¿Ella es el clavo Que va a sacar a Sherazade de tu mente? ¿Esa mujer barata? Oh, Nur Te desconozco ¿A quién engaño? Mejor me voy a mi casa Un lugar frío Y vacío Pero Es mi casa ¿Qué le voy a hacer? Nos vemos, amigo Gracias Nos vemos ¿Y, Anur, dónde está? Se fue ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video 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 ¿Vamos a hacer qué? ¿Qué es cierto? Claro que sí, pero cuando regresan Bravo, bravo Te llevas bien con las niñas, Ajú ¿Aló? ¿Aló? ¿Señora Handan? Lo voy a tener que hacer El teléfono al que está llamando se encuentra apagado o está fuera de servicio Ajú, ajú, hija, si quieres yo te llevo Yo la llevo, papá No es necesario, preocúpate de lo tuyo Bueno, voy a buscar mi cartera entonces Vamos entonces, hija Vamos entonces, hija ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ahora es lo que va a hacer? ¿No lo voy a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Ojalá que no se enferme el niño ¿Quiere hablar conmigo? Insiste mucho, don Anur En este momento está en recepción Bueno, dile que venga ¿Aló? Dígale que suba Don Anur le está esperando Pasé Buenos días Soy Handan Tashioglu Su padre y... Sí, ¿quién es usted? Lo siento Es muy amable Así que usted es esa mujer Así es Soy esa mujer Me temo que esperaba Alguien diferente No me imaginaba así A la dueña de la cama Donde murió mi papá Don Anur, su padre y yo Compartimos una vida No fue una simple aventura de una noche ¿Eh? Una vida donde yo y mi mamá quedamos fuera Entiendo Como su madre, usted también quiere juzgarme por lo del pasado Es su padre Es su padre quien debiera haber dado las explicaciones ¿No cree? ¿No siente culpa aunque sea un poco? Ha pasado tiempo desde entonces ¿Eso explica todo? No tengo por qué darle explicaciones a usted Pero le diré una sola cosa Yo era joven Es normal que me equivocara Quise dejar a su padre Sabía que lo que hacíamos iba a ser mi perdición Pero su padre no lo permitió Yo crecí sin padre, señora Gandán ¿Sabe? Por su culpa No tuve padre Y lo dice con tanta seguridad ¿Usted cree que yo fui la que lo dejó sin padre? Pero bueno, no vine aquí a defenderme Vine a pedirle un favor Dígale a su madre que me deje tranquila ¿Mi madre? Ella no está bien Siempre va a encararme Va a mi casa, me llama por teléfono ¿Mi mamá la busca? Quiere desenterrar cosas del pasado Pero eso no va a traer a Mushin de vuelta Su madre solo se está humillando ¿Por qué no entiende? Mi papá está enfermo Le dije Cada vez que venimos su padre está enfermo A mi cliente se le acabó la paciencia Tiene que pagar hoy día Por favor, señor Nagy Siempre pagamos lo que debemos Deme una semana Le juro que voy a pagar en nombre de ese mijo Jenner La vez pasada dijo lo mismo Comienza a escribir Está bien Señor Nagy Tenga compasión Mi papá tiene artritis Ni siquiera puede ir al hospital ¿Cómo piensa pagar entonces? Yo pago Estoy a cargo de la tienda Yo soy Aval Señorita Cesen Mire El miércoles cobro un cheque de 15 mil dólares Y el jueves voy a su oficina Mire Estoy harto de usted Siempre hace lo mismo Ay, por favor Se lo juro La última vez Tengo que hablar con mi cliente Ya, vámonos ¿Cómo? ¿Nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? El viernes vengo Y quiero mi dinero ¿Viernes, dice? El jueves mismo estaré en su oficina, ¿sí? ¿Qué mira? ¿Te parece divertido? Solo miraba Bueno, mire Siempre me he preguntado, ¿sabe? Si retrocediera el tiempo ¿Volvería a cometer el mismo error? Lo haría, ¿sí? Claro que lo haría No es fácil encontrar el amor Es algo que ocurre Solo una vez en la vida Yo no lo pude encontrar Después de su padre Gracias por recibirme No le sigo quitando más tiempo Yo voy a hablar con mi mamá Se lo agradezco Sabía que me escucharía Es el hijo de Mushin Axal Si necesitará verla otra vez ¿Cómo la puedo ubicar? ¿Para qué querría usted ubicarme? Porque me gustaría Saber sobre Mushin Axal Mi padre Yo no creo que haya necesidad Solo imagínese al hombre Al hombre más increíble Ese fue su padre Buenos días Hasta luego, señor Nayi El jueves sin falta, entonces Claro, claro Ay, papá Papá, papá Nunca vas a cambiar ¿De dónde voy a sacar el dinero? Bueno, ¿y usted no va a comprar? ¿Se va a quedar ahí mirando? Me llamó la atención Entonces ¿Usted es la hija de ese mijo Oshiner? Ay, va otra vez ¿Mi papá también te debe a ti? A ver, hermano ¿Tengo cara de caja pagadora o qué? ¿Hermano? ¿Dije algo divertido? No Parece que Estás un poco alterada ¿Y qué quieres? Me acabo de salvar por un pelo Casi me embarga en la tienda ¿Tu nombre es Esen? Pero mira qué original ¿No se te ocurrió nada mejor? Date la vuelta y vete No, yo jamás No tengo esas intenciones Tampoco puedo ¿Por qué? ¿Ya no te guste? Yo quiero hablar con Semih Oshiner No se va a poder Mi padre está enfermo No me debe dinero No te preocupes Yo solo quiero conocer a tu padre ¿Por qué? Ahora mi papá Smith Jagger Mira Tengo que hablar con él Es muy importante Está enfermo Te dije Déjame visitarlo De verdad No tengo malas intenciones Solamente quiero conocerlo Es muy importante para mí Está bien Pero está de gira ¿Cuándo vuelve? Eso nunca se sabe Tal vez ya volvió Podría ser en cualquier momento Está bien Dame tu tarjeta Cuando regrese le digo que te llame Vinjapi, vaya ¿Y tú qué haces ahí? Soy socio Y yo soy Shakira ¿Hablas en serio? Entonces dame una ayudita Ya que eres fanático de mi padre No, es broma Ana, tengo cosas que hacer Le digo que te llame cuando llegue Bueno, nos vemos Mi nombre es Kerem Tranquilo, sé leer Que te vaya bonito Eso sí es de Vinjapi Bienvenido, don Anur Gracias, Firdev Ah, Anur Déjanos solos, por favor Sí, por supuesto Qué buena sorpresa Y a esta hora del día Este es el libro Que tradujo Handan Tashioglu Por eso no me lo diste El otro día Todavía no he terminado Cuando termine Te lo doy Nos vamos Y Shin Te vamos a esperar con Khan Vendrás, ¿cierto? Sí, voy a ir Muy bien Trae tus juguetes también Bueno Nos vemos Que se mejore pronto Están buscando donante para Shin Eso dijo el tío Adnan Mamá Mirivan podría ser donante para Shin Ojalá pudiera, hijo Ojalá pudiera ser Doña Feride ¿Va a necesitar alguna cosa? Déjame tranquila, Firdev No me molestes Me dormiré Bueno El tío Adnan dijo que llevará a Shin a jugar el sábado Ah, sí, qué bueno ¿Compremos torta? Sí Mmm, qué rico Bienvenidos Hola Queremos comprar una torta Vamos a llevar una torta Claro, ¿cuál? ¿Cuál vas a que le dijo? ¿De qué es esta? De frambuesa Compremos esa Bueno No somos muchos Solo queremos tres porciones Está bien Ah, mamá Mira, hay una verde Sí Sí ¿También quieres de esa? Sí, esa Toma Un regalo de la casa ¿Lo puedo aceptar, mamá? Sí, pero primero, ¿cómo se dice? Gracias De nada ¿Por qué no vienes? Te digo qué tengo que hacer, Benu ¿No me entiendes? Ya no me presiones Está bien, Kerem No es necesario que me grites Discúlpame Por favor, no me esperes Come tú, ¿sí? ¿Me vas a decir qué está pasando o no? No sé en qué andas metido No me sigas presionando Pásalo bien No te preocupes No entiendes 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 ¡Gracias!